¿Cómo están las cosas? Hay mucha maldad en la producción de este programa. No, este es un video oficial. Sí, es oficial. Bueno, a ver, altísimo dirigente del PJ, hablando en serio, nos dijo esta tarde lo de Scioli es 90% afuera. Lo de Scioli es muy duro, lo que le pasó con las dos chicas, y estamos esperando por Cristina. Esto es lo que nos decía, fue tan duro el golpe político de Scioli que el plan A es Cristina y el plan B se llama Magario Espinosa. Verónica Magario y un dirigente de la Cámpora muy importante estaba a las puteadas, literalmente, diciendo que lo que más le había molestado de lo de Scioli era el trato a la mujer. El trato, el tema de la voz, todo lo que ya hablamos la semana pasada, que el tema del trato a la mujer en el kirchnerismo especialmente había caído tan mal que era imposible que sea candidato. Pero bueno, esperemos. Scioli es una caja de sorpresas. No, no, es un tipo que desintegra el pasado 30 segundos. Dice, yo no...